Cómo mirar, cómo entender Si resurgir de la nada Soñamos con ser inmultares Ir por ahí y sin dañar Cómo fingir ser anormales En medio de esta canción Hoy no me voy a entretener Con algo que me caiga mal Y voy a sorprender Con una mirada y melodía linda Caminamos como al costado De unos trenes para poder soñar Pensamos que lograr algo Es algo inalcanzable a normal Buscamos ser lo que es alguien más Tal vez para matar nuestra realidad Si no soy, tal vez no me importará Porque puedo escucharte En medio de un calor Abajo de un árbol En un banco Te pude sentir Te pude sentir Pude contarte Mi más cruel realidad Sin sentir Sin sentirme un miserable Sin sentirme un miserable ¡Gracias! 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 En medio de un calor Abajo de un árbol, en un banco, te pude sentir, te pude sentir Pude contarte mi más cruel realidad, sin sentirme un miserable Sin sentirme un miserable Sin sentirme un miserable realidad, sin sentirme un miserable